La chaviza, ¿qué pasa? Pues como algunos de ustedes deben de saber, he estado recorriendo unas cuantas playas majestuosas chaviceando, pasándola bien, la buena vida acá con toda la chaviza Saluden a toda la banda, ya tú sabes Estoy solitario, estoy realmente solitario Y bueno, me he dado tiempo de reflexionar un poco sobre la vida, sobre el amor, sobre lo que acontece en general Y a la vez me he dado tiempo de ponerme al tanto con los comentarios que han dejado ustedes en los videos Así que dije, hagamos un video para dar un poco de retroalimentación a este fructífero proceso ¡Ja ja! ¡Comencemos! ¡Qué guapo está el reportero! ¡I like! ¡Ja ja! Gracias Daniela041193 De hecho es un comentario bastante frecuente, pero es bueno escucharlo nuevamente ¡Ja ja ja! ¡No dejo de reír! XD ¡Ja ja! ¡Gracias Linda González! Agradezco mucho tu retroalimentación ¿Tienes manos chiquitas? ¡Eñe! ¡Eñe! ¡Ja! Supongo que sí ¡Supongo que sí! ¿Quién es este estúpido? ¡Ja! Bueno, supongo que yo Luis ¡Mucho gusto! ¿Y quién es este maricón? ¡Ja! Gracias por tu comentario Gracias ¿Así realmente hablas? Lo siento, pero pareces retrasado De nada No, no di las gracias Sammy Evans, pero... Pero, sí ¿Por qué haces tu voz tan fea? Habla normal Eh, sí De happy day life Trataré de cuidar mi voz un poco Sí ¡Puto! Qué estúpido El que hizo el video E Está de hueva Supongo que no a todos les gusta Hueva Malísimo Se hubieran ahorrado el esfuerzo Saludos Saludos Tú no Siete De reportero de YouTube No va a pasar Está bien pendejo Y no Tiene nada de Carisma Agradece a Dios Que aún no te recoge Concha Tu madre No te da cirrosis ¿De dónde saliste? Pinche maricón Pseudo fresa Totalmente pendejo Y putamente Histriónico Hijo de tu reputa madre Estúpido Vete a la Verga ¿Por qué? Me gustó la canción Pinche morro pendejo Ni siquiera sabes quién la canta Porque de seguro eres un estupidote En cualquier cosa Tijuana rifa pendejo Pinche video chafa Me dio hueva hasta poner este comentario ¿Vale verga? Espero no verte jamás en este medio Pendejo Si vas a hacer algo Hazlo bien Estas mamadas no importan en estos mementos Pendejo Métete un pito de 30 metros Pendejo Por eso nadie te conoce Y los que sí son iguales que tú Pinche mentri Mentro Pendejo Sal del armario Sal del armario Pendejo ¿Por qué? Traté de darle una segunda oportunidad a este vato Pero Me dan ganas de Romperle la madre Tonto Tonto Te dije que no era chistoso Te dije No sé mamá No sé por qué son tan crueles No No tengo los números de sus mamás Rifadísimos Tus videos bro Mucha variedad Gracias Axel Simons Lo agradezco Pues bueno Gracias por ver el video Síganme en Twitter Denle like al Facebook Chequen mis fotos en Instagram también Gracias Adiós Gracias